18 años. Televisión Canal 7 presenta a nivel nacional su teleinformativo Peruvisión. Con la grata presencia del embajador de Israel, acreditado en nuestro país, señor Mijael Mijael, con quien vamos a dialogar en los siguientes minutos sobre la paz en Medio Oriente. Señor embajador, buenas noches y bienvenido a Peruvisión. Muy buenas noches y a todos los televidentes desde Israel, desde Jerusalén, desde Belén y desde Nazaret, todos nuestros deseos de paz y prosperidad en el nuevo año. Señor embajador, nuestra primera pregunta está referida al significado que tiene el viaje de Sadat a Israel y el próximo viaje de Menajembeguín a El Cairo. ¿Cuáles son las repercusiones de estos amistosos encuentros para el Medio Oriente? La importancia de ese encuentro en Jerusalén es que ha tenido lugar solamente después de 30 años de guerras y esfuerzos de erradicar de Israel y aparentemente hay que aceptar que se ha decidido el presidente Sadat, en primer lugar, que no se puede erradicar la existencia de un Estado soberano que existe en ese Medio Oriente que se llama Israel. Como no se puede erradicar, hay que vivir con ese Estado de Israel. Y entonces, después de 30 años de guerras, no solamente de guerras en el campo de la batalla, sino en guerras, en cualquier forma, en Naciones Unidas, guerras que han contorsionado todo el contexto de lo que tiene que ser las Naciones Unidas para todos nosotros, ha llegado el momento que se ha decidido, no se puede erradicar, eliminar un país existente. Entonces, hay que buscar soluciones. Hay diferencias de opiniones entre Egipto de un lado, entre Israel de otro lado. Cómo hay diferencias de opiniones sobre tres otros países limítrofes de Israel. Y eso es que en ese momento tratan el presidente egipcio y el primer ministro de Israel a alegrar para vivir no en estado de guerra constante, sino en estado de paz.